Tal vez yo no sea el mayor fan de las películas mexicanas y más por esta saturación que existe de películas o comedias románticas cada mes en cartelera que bueno ya nos tienen hasta acá y nunca vas a saber cuál es buena y cuál es mala por esa razón pero yo creo que después de esta experiencia podrías darle la oportunidad a una o a dos o incluso a tres cada año Cyber Souls y cinéfilos gamers también que ya se unieron al canal yo soy Nes y el día de hoy nos tocó ver una película mexicana como novio de pueblo caray gracias a Cinépolis de la Gran Plaza por invitarnos y también a Warner a la Premiere la película trata acerca de un novio que es dejado en el altar imagínense nada más el cuate este lo dejan ahí plantado empieza con sentimientos encontrados esto lo vemos en el principio del trailer y bueno pues se recluye en su casa como cualquier otro que acaba de ser dejado finalmente sus primos van al rescate y le dicen sabes qué vámonos a Vallarta como cuando éramos niños allá vivíamos allá nos divertíamos como ves y volvemos a recordar esos tiempos y nos olvidamos de todo en ese momento yo dije esto es un qué pasó ayer sexo drogas rock and roll tatuajes y muchas otras cosas random que iban a suceder y ya estaba con las manos como que así pero como que va avanzando la historia vas conociendo a los primos cada uno tiene una manera muy particular de ser tenemos a Ricardo Polanco el ñoño hipocondriaco cara de chiste tenemos a Martín Altomaro que es pues como el despapayoso muy sexo son soltero le vale gorro lo que piensen y por dentro tiene un corazón sote que dar a todas y a todos finalmente el último primo el que fue pues dejado vestido y alborotado estoy hablando de José María de Tavira este pues chavo ya adulto fresonón que caray ya tenía la vida resuelta y de repente pum se dio cuenta que se le fueron todas sus ilusiones en este viaje el mismo va a encontrar a un amor que él dejó hace 10 años y ahí va a haber una mezcla de sentimientos encontrados de darse cuenta de lo que había perdido de lo que tiene actualmente y todo ese rollo que normalmente sucede bueno cuando alguien te deja esta película se siente muy cotidiana se siente muy que le puede pasar a cualquiera y al ver también las otras dos historias pues te puedes identificar con alguno de los primos el bonachón que también se reencuentra con sus amigos y que de algún modo los quiere apoyar y el hipocondriaco el dependiente de la novia y todo esto que también de alguna forma quiere recuperar su autoestima los tres van a terminar en un acto musical bastante interesante dentro de vallarta en una parte de su infancia que les faltaba completar y cada uno va a encontrar tal vez solo tal vez las respuestas que estaba buscando a su propio ser hoy se oye profundo verdad no tanto pero está divertida muchas cosas pinches en la vida lo primero que tengo que destacar es que este es un remake de la película primos del año 2011 es una película española habrá que ver la española porque normalmente las versiones originales obviamente son muy muy buenas y por esta razón se hacen estos remakes el director es nuevo es joe rendón la verdad es que para ser fuópera prima creo que no lo hizo nada mal las actuaciones me parece que van de menos a más y vaya al principio la película me pareció algo soso algo lento primeros 35 40 minutos muy predecible por cierto pero después dije a caray estos lados por donde está explorando a cada uno de los personajes me parece bastante correcto de hecho van introduciéndote personajes nuevos a cada momento y lo hacen de una manera pausada y muy interesante para que tú puedas entrar en contexto con ellos y te puedas identificar hay un niño ahí que parece muy serio y todo pero tiene unos chistes unas puntadas que definitivamente creo que ya los niños están muy ávidos muy despiertos en estos momentos y que podría ser no te lo crees bastante bien también la ex novia que es presentada un compañero del pasado bueno todo esto me pareció bastante orgánico y creo que lo que mejor funciona de la película es eso que podría pasarle a cualquiera que podría sentir que es una situación real claro con chistes con cosas que se anexaron en el guión pero que de alguna manera siempre hay alguien que lo rompen y que hay otro grupo de amigos que lo agarra y le dice tranquis vente con nosotros vamos a olvidarnos de todo vámonos de fiesta vámonos de viaje dentro de este tipo de road trip que termina en un lugar muy específico que es puerto vallarta queríamos unas vacaciones dijimos que mejor que vallarta y a diego lo dejaron plantado en el altar y se tiró a la mierda entonces hicimos una intervención muy estereotipada de alguna forma algunos personajes que vas a ver ahí algunos chistes cliché que la tía cachonda el tío que te da malos consejos vas a ver ahí a la abuela que es medio friki y cositas así que van ahí en el guión para hacerte reír de alguna manera si están padres pero abusan demasiado de las groserías y me parece que ese recurso ya es muy común en las películas mexicanas por otra parte tenemos también que la película bueno a final de cuentas te deja ahí un mensaje acerca del amor y de que no hay que echarlo a perder como cualquier otra cosa y creo que queda muy claro eso me quedo con lo mejor que fue martín al tomaron me parece que este actor que es argentino pero que prácticamente ha vivido toda su vida en méxico hizo un papel muy bueno como pues el latin lover chavo rucón me parece que es un personaje que se siente muy muy sueltito muy orgánico entra perfectamente en todos los chistes en todos los momentos y vaya va haciendo que la historia se haga mucho más llevadera porque finalmente también hay una historia dramática el personaje también que es hipocondriaco este ricardo polanco lo hace muy bien creo que le faltaron más momentos pero todos tienen unos instantes donde pueden brillar y al mismo tiempo van ayudando a otros personajes que eso creo yo también se le debe aplaudir al director porque bueno es a veces difícil tener más de cinco personajes en una sola película y a todos darles su tiempo y su espacio lo que no me gustó fue el exceso de groserías que lástima que las películas mexicanas se basen en eso para hacer reír yo creo que no es necesario definitivamente se pudieron omitir muchísimas y sobre todo las de tipo sexual las actuaciones pues diría que van de menos a más y de hecho el que podría ser el personaje principal es el que más flaquea o sea el novio de pueblo los demás creo que están bastante estables incluso la niña regina blandón también que ya no está tan niña y el guión y el guión que a final de cuentas es un poco lentón en algunas partes les digo que la película pues dura dos horas la original dura una hora y media la original de españa y creo que pudieron haber recortado algunas cosas para que fuera mucho más ágil aún así sales de la película sonriendo que lo que más me interesa siempre en una experiencia cinematográfica y creo que eso vale mucho la sala también dijo una señora pues yo siempre me duermo en las películas pero en esta no me dormí joven entonces yo dije órale pues entonces estuvo buena no me hizo reír no lo voy a negar no es la mejor película mexicana ni siquiera la mejor comedia romántica dramática mexicana pero creo que es un buen esfuerzo por ser una ópera prima le vamos a poner nada más y nada menos a esta película que un 6.5 6.5 dale una oportunidad si te gustan las comedias si te gusta el cine mexicano y si no bueno pues hay muchas otras opciones también en cartelera que todavía están vigentes hay capitana marvel creo que si yo escogiera ahorita no sé no sé cuál elegiría creo que ahí se van las dos aunque obviamente no tienen punto de comparación me encantaría que me pusieran ahí en los comentarios qué comedia romántica dramática me recomiendan de el cine mexicano yo no soy muy afecto al cine mexicano por esta razón que les digo que hay una saturación y no es que sea malinchista ni nada simplemente porque creo que tenemos más tema no creo que podemos hacer otras cosas hubo por ahí una que hablaba acerca del idioma cicril y todo este rollo sueño en otro idioma se llamó y creo que esa esa propuesta es interesante no y creo que puede haber más cosas así pero no le hemos buscado me parece que la fórmula se ha estancado en comedias románticas pero que de algún modo pues están dejando lana al cine mexicano y esto podría dar pie a que otras personas se arriesguen hacer proyectos diferentes si te gustó el vídeo por favor dale manita arriba suscríbete a mis redes sociales se las dejo allá abajo en la descripción facebook instagram etcétera tenemos cosas entrevistas desde la sala de cine las primeras reacciones que tengo al salir de la sala y recuerden que también tenemos gameplays de videojuegos ya por las noches estamos jugando devil my cry resident evil silent hill y algunas otras joyitas de el mundo de los videojuegos mi nombre es nes y nos vemos en el próximo review te evitaste un divorcio máximo tres años la muy perra y